Si esta noche no consigo ver la luz, no consigo ver la luz Mis obsesiones me van a destruir mucho antes que tú Nadie te ata, puedes irte de aquí si eso es lo que quieres Esta autopista me conoce mejor que tú, mejor que ustedes Pongo el pedal contra el asfalto, rum, rum y lo llamo terapia Saco demasiado donde no hay nadie, otros lo llaman magia Nadie te ata, puedes irte de aquí cuando considere Esta autopista me conoce mejor que tú, mejor que usted Ah, 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 ah Ah, ah Ah, 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 ah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!